Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprar monedas en TikTok. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir a nuestro perfil que está abajo a la derecha. Seguidamente pulsamos en las tres líneas horizontales que veis justo arriba a la derecha y ahora vamos a dar a la tercera opción dice balance. Pulsamos encima y aquí aparecerá tanto vuestro balance en TikTok como vuestras monedas. Si queremos comprar más monedas simplemente le damos aquí a la derecha y a continuación aquí aparecen los diferentes planes o las diferentes opciones que tenemos para comprar monedas en TikTok. Seleccionáis la que más os convenga y a continuación le dais abajo al botón rojo para efectuar tu compra. Es así de fácil. Esto ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.